La estrategia de dignificación de desayunadores es una iniciativa muy importante para el LIF, porque no solamente transforma espacios físicos, sino también transformamos la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Esta estrategia integral contempla la entrega de equipamiento de mobiliario en todos los desayunadores, asegurando que la instalación cumpla con los estándares de funcionalidad y de comodidad para todos estos niños. Pero nuestra visión va más allá de la infraestructura. Toda esta dignificación va acompañada de una estrategia de nutrición en la cual buscamos que haya un seguimiento riguroso de la salud de cada uno de estos niños. Y esta metodología nos permite monitorear cómo va el crecimiento, la talla, el peso de los niños, para que de esta forma nosotros también podamos ir ayudando a las mamás, dándoles también asesoría en todo el tema de nutrición, de comida, de comer frutas y verduras que es tan importante para todos los niños. Y bueno, como un dato importante es que el 20% de los estudiantes presentan un bajo peso, el 69% presenta un peso normal, el 4% tienen sobrepeso y el 7% padece obesidad. Y bueno, estos indicadores son un tema importante porque de esta forma sabemos cómo están creciendo estas niñas y niños. Y estos indicadores nos presentan y nos reflejan la realidad, pero también van a ser la guía para nuestras acciones. Continuamos trabajando con dedicación, con rigor, para que estas cifras vayan mejorando y estas niñas y niños crezcan de una forma sana.